Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7.14 A continuación, Estéreo más presenta Hora Acción Un tiempo para presentar nuestras súplicas y peticiones delante del Señor A continuación, Hora Acción Levantando un altar de oración a nuestro Dios ¿Qué tal están? Sean ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa Hora Acción Reciban saludos hasta cualquier parte del mundo, aquí de la Iglesia de Cristo Venecer, de todo el equipo que hace posible esta transmisión Y a ustedes pues, por dejarnos entrar a la intimidad de su hogar, en su vehículo, donde quiera que esté Quisiéramos hoy tocar el tema de la salvación Queremos hablar acerca de qué dice la Biblia Acerca de ese sentido de trascendencia, ¿verdad? A veces pasa muy ocupado, enfocado en el presente, en el ahora, pero dice un proverbio El sabio piensa en el día de su muerte, más el necio solo piensa en divertirse En verdad, en experimentar cosas bonitas, pero el sabio no, el sabio piensa en el día de su muerte En otras palabras, ese versículo dice, el sabio se prepara para trascender Se prepara para esa transición entre la muerte y la vida, ¿verdad? La vida eterna Así que es importante que comprendamos qué dice la Biblia acerca de esto Hoy quisiera hablar acerca del método bíblico que Dios utiliza para salvarnos ¿Qué es lo que Él usa? ¿Cuáles son las herramientas espirituales que Él usa para salvarnos? Romanos 3.20, vamos de un solo ya al tema Dice, porque nadie consigue ser aprobado por Dios Mire qué bonito, Romanos 3.20 Nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley Estoy leyendo, creo que es la PDT, no estoy seguro, no lo anoté No sé si es la palabra de Dios para todos o la nueva traducción viviente Pero, leámoslo 3.20, si usted lo tiene ahí, busque cualquiera de las dos versiones Nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley Porque la ley solo nos muestra nuestro pecado He escuchado a algunos evangelistas y algunos predicadores que dicen La ley ya no es para este tiempo, y ese es cierto, ¿verdad? La ley ya no tiene vigencia, no vigencia, la ley tiene vigencia No tiene injerencia en los que andan en el Espíritu, dice la Biblia O sea que nosotros ya no somos, ya no hay injerencia de la ley sobre nosotros Porque andamos en el Espíritu Ahora, pero aquí dice que la ley sí sirve para algo Y cuál es el propósito, según Romanos 3.20 de la ley Es mostrarnos nuestro pecado Aunque el pecado haya sido clavado en el acta de decreto de nuestra contra que estaba en la cruz Pero necesitamos comprender la magnitud del daño que hace el pecado Así que la ley, ¿qué es lo que hace? Nos muestra que estamos en pecado Debemos aprender a aplicar este principio, es como un principio de contraste Mire, una persona no valora la buena noticia si primero no comprende la mala noticia El Evangelio son buenas nuevas Pero una persona que no conoce mucho del Evangelio Necesita comprender la mala noticia Y se la voy a resumir, ¿verdad? ¿Cuál es la mala noticia? Que las personas que no están en Cristo Jesús ya fueron condenadas Minuto de silencio No me gusta predicar de esto, pero tengo que hacerlo porque es bíblico Las personas que no han conocido a Cristo Jesús ya fueron condenadas Respiran, caminan, trabajan, se reproducen, comen, hacen cosas aquí en la tierra, pero están condenadas Son personas que cuando lleguen al final de sus días van a enfrentar un juicio Y va a ser doloroso Entonces ¿Es una noticia agradable? De ninguna manera Pero ahora le voy a dar la buena noticia Si estas personas que están condenadas según la Biblia En este paréntesis que le llamamos existencia, vida ¿Verdad? El bios aquí Es un paréntesis Usted nació, yo nací en el primero de septiembre del 73 Y no sé cuándo Dios me va a llevar Es un paréntesis que comienza y termina En este periodo que usted está vivo Tiene la oportunidad válida Para poder ser libre de esa condenación Para poder ser libre de esa condenación Sigamos leyendo Ya le voy a explicar más adelante Galatas 3.24 dice Que de manera que la ley ha sido nuestro ayo Ayo significa pedagogo Ayo, ayudador De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo Nuestro tutor Nuestro niñero ¿Verdad? La ley ha sido nuestro niñero Para llevarnos a Cristo A fin de que fuésemos justificados por la fe ¿Qué es lo que hace la ley? Es un niñero que nos dice Estás mal Es un niñero que nos dice No toques, no metas los dedos en la corriente Porque se va a electrocutar Es un niñero que nos dice No empujes el vaso de vidrio Porque se va a quebrar Esa es la ley Es un niñero Aquí dice Galatas 3.24 Que nos dice que es lo malo Pero venida la fe Dice aquí Ya no estamos bajo el ayo Ya no estamos bajo el Bajo el yugo de la ley Pero Todos los que son hijos de Dios Son los que disfrutan De esta nueva vida En Cristo Jesús Entonces ¿Cuáles son esas buenas noticias Cristológicas? Le digo yo ¿Verdad? Porque no son lógicas a la razón Pero son centradas en la cruz ¿Cuál es la buena noticia? Que ahora No hay ninguna condenación Para los que están unidos A Cristo Jesús No hay ninguna condenación Hermano Alex Pero yo ando en pecado Fíjese Usted está unido a Cristo Jesús Y usted nació de nuevo Si hermano Alex Bueno No hay condición No hay condenación para usted Ahora Esto es licencia Para continuar en el pecado De ninguna manera Le voy a decir algo De importante Una persona que Genuinamente Ha nacido de nuevo No necesita Un factor externo Que le diga Estás mal Yo le aseguro Si usted es un creyente Sincero Realista Que cuando usted anda en pecado Hay un juez interno Que no lo deja en paz Yo no conozco Cristiano genuino Que sea feliz En pecado Minuto de silencio No conozco No he visto Cristiano genuino Que esté en pecado Y que sea totalmente feliz Si usted está en pecado Y es un verdadero nacido de nuevo Usted sabe Que hay una Hasta un espíritu de muerte Sienten a veces El creyente Hay una incomodidad Una inquietud No se concilia El sueño Está aquella cosa horrible Ahí todo el tiempo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Que son las arras Son la garantía De salvación La garantía De trascendencia Está dando adentro Testimonio De que hay que cambiar Hay que corregir Entonces Muchas veces Romanos 8.1 y 2 Dice No hay condenación Para los que están En Cristo Jesús Porque la ley Del Espíritu Que da vida En Cristo Jesús Nos liberó De la ley Del pecado Y de la muerte Pero también Hay un texto Que dice ¿Cómo es posible? Que si la ley Del Espíritu de vida De Cristo Jesús Nos sacó de ahí ¿Cómo es que vuelvas Otra vez Como cerdito Al estiércol A revolcarte Otra vez ¿Cómo es posible Que vuelvas Al vómito? Que tremendo ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que vuelvas Al vómito? ¿Cómo es posible? Bueno Es posible Porque hay una guerra En los miembros Hay una guerra En la naturaleza Caída Que está queriendo Dominar Todo el tiempo Pero está bien Oiga bien esto Que un creyente Temporalmente Esté en el estiércolero Temporalmente Esté volviendo Al vómito Sin embargo No creo Tal cosa Como un creyente Que permanezca Todo el tiempo En el vómito Sin ser redarguido Por eso Vamos a orar Por estas personas Padre en el nombre De Cristo Tú conoces Aquellos que están Peleando Con las leyes De sus miembros Sabiendo Dios mío Que están viviendo Un tiempo De crisis De batalla Interna Señor Dale la victoria Sobre esas batallas Que están teniendo Señor Que el espíritu De vida En Cristo Jesús Que los liberó De la ley Del pecado Y de la muerte También los libere De los malos hábitos Que los libere De la mala conducta Clamos Señor En el nombre de Cristo Para que venga Ese espíritu santo Y pueda Señor Sacarnos Con el poder Así con ese mismo poder Que sacaste a Cristo Señor De las partes Profundas De la tierra De la misma manera Sácanos Señor Aquellos que Están en algún momento Padre Volviendo al estircolero Volviendo al vómito En el nombre de Cristo Te lo ruego Padre Que venga tu poder Sobre ellos De libertad Gracias Señor Amén Y amén Segunda de Timoteo 1.9 dice Pues Dios Nos salvó Y nos llamó A una vida santa Mira que bonito Dios Dios Nos salvó Y nos llamó A una vida santa No por nuestras Propias obras Sino por su propia Determinación Y gracia Que tremendo Vamos a Vamos a detenernos Un ratito Dice Segunda de Timoteo 1.9 Que la salvación Oiga bien Número uno Y el llamamiento A una vida santa Número dos Son dos cosas Diferentes La salvación Que es De forma así Concreta Es Que después de la muerte Entremos al reino Y no vayamos al infierno Salvar de que Mucha gente se pregunta Salvación de que Verdad Porque Hay personas que tal vez Están escuchando la acción Y nunca han leído la Biblia O no No entienden De que nos salva Jesucristo Bueno se lo voy a decir Puntual La salvación Se refiere a salvarnos De la ira venidera De la ira De Dios Sobre la tierra O sea Dios Nos está salvando Del mismo Dios es tan justo Que va a tener Que emitir un juicio En algún momento Y tiene fecha Eso La Biblia Dice que nadie Sabe el momento Ni la hora Pero tiene una fecha Tiene fecha De caducidad La paciencia La macrotumia De Dios Tiene fecha De caducidad Entonces dice La Biblia Que Dios Nos está salvando De su propia ira Entonces Pero también Dice Que nos está llamando A una vida santa Pero a mi me da alivio Lo siguiente Que esto no se logra Por obras propias Sino por su gracia Dice que aquí Que el nos concede Este favor En Cristo Jesús Antes del comienzo De los tiempos Que bonito esto Que bonito La verdad que es Trae alivio Saber De que Andar en santidad Y tener el pasaporte Visado Para Entrar al cielo No depende De nuestras obras No depende De nuestras obras Este es un tema Bien debatido Es bien debatido Estamos hablando De salvación No estamos hablando De una vida victoriosa Ahora La vida victoriosa Aquí en la tierra Si depende De las decisiones Que tomamos Una persona Que está en la ruta Que va hacia el cielo Que toma Malas decisiones Todo el tiempo Nunca mira Días de refrigerio Nunca mira Días de prosperidad ¿Por qué? Porque camina Como el necio Y el necio Sufre El necio Sufre Toda la vida El sabio Sufre Pero sufre Menos Tiene más días De regocijo Encuentra Victorias concretas El sabio Alcanza Logros concretos Se mira La prosperidad Integral En su vida Porque alcanzó Sabiduría ¿Eso qué es? Un acto Mancomunado El Espíritu Santo Y las decisiones Del hombre Ahora La salvación Es un acto Unilateral Ahí no es Mancomunado Solo una persona Tuvo que ver en ello Y se llama Jesucristo Él es el autor Y consumador De la fe Él es el dueño De los méritos Porque él fue El que fue Triturado En las partes Profundas De la tierra A él Solamente él Sufrió el pecado Suyo Y el mío Que teníamos que Habernos Nosotros pagado El precio Entonces Segunda Timoteo 1.9 Dice que Él nos salvó Y nos llamó A una vida Santa No por nuestras Obras Sino por su Misericordia Nos concedió Este favor Juan 16.8 Dice Y cuando él Venga Oiga bien Está hablando Jesús Refiriéndose Al Espíritu Santo Cuando él Venga Convencerá El mundo De pecado De justicia Y de juicio Evangelistas Si hay alguien Escuchando Que le gusta Evangelizar Le tengo una noticia Usted no tiene que Convencer a nadie Seguramente Dios le dio Una habilidad persuasiva En su boca En su timbre De voz En sus argumentos De predicación Tal vez tiene El fuego de Dios Para poder llevar El mensaje Del evangelio Pero creo Creo que estoy En la razón Cuando le digo Usted no convence A nadie Es el Espíritu Santo A través de usted Que convence Las personas Yo he experimentado Quiero ser bien honesto He experimentado Hace un tiempo Que visitaba El centro penal Cuando estaba aquí En San Pedro Sula Antes de que lo movieran De donde estaba Anteriormente Y yo llegaba Una vez llegué Y no hice nada Sinceramente Llegué Me dispuse A empezar A predicar Y empecé A agarrar el micrófono Y cuando iba A empezar A predicar Empezó A descender Una unción inusual Empezó la gente A llorar Y empezó la gente A ser liberada Y yo ni siquiera Había empezado A predicar Entonces Ahí me di cuenta Una de las lecciones Que yo comprendí Que es el Espíritu Santo Quien hace la obra Esto no es licencia Para no prepararse Como predicadores Pero el Espíritu Santo Hice la obra Y ese día Yo después se lo dije Quien quiere aceptar Solo hice la pregunta Y se llenó Verdad Ahí en el centro penal Algo bien hermoso Entonces Quien es el que convence De pecado Según Juan 16.8 Es el Espíritu Santo Romano 10.10 Dice Que es el texto famoso Porque estamos hablando Hoy acerca Del método divino De salvación El método divino De salvación Dice Porque con el corazón Se cree Para ser justificado Pero con la boca Se confiesa Se confiesa Para ser salvo Este es el método Más poderoso De todos los tiempos Acerca De como Dios Opera Para salvar A un alma Y es dice El corazón El corazón Cree Primero Y después La boca Confiesa Segundo El corazón Cree Y después La boca Confiesa Yo pienso Que cuando el corazón Cree Dice la Biblia Que la abundancia De corazón Habla la boca El hecho De que la boca Confiese Es como Dejar un documento Firmado En el mundo espiritual Es como una documentación Cuando usted y yo Hablamos Lo que hemos creído En el mundo espiritual Son decretos Son decretos Firmados Son documentos Legales Y eso está diciendo Anoten el nombre De esta persona En el libro De la vida Son cosas Místicas Verdad No sé No me pregunten Uno ignora El gran porcentaje Del mundo espiritual Pero usted Cuando confiesa A Jesucristo Como su señor Cuando confiesa A Jesús Como su salvador Está documentando Algo Documentando Por escrito Algo como por escrito En el mundo espiritual Y ahí dicen Bueno aquí está Mire Este ya está salvo Esta persona Tito 2 11 Y 12 dice En verdad Dios ha manifestado A toda humanidad Su gracia La cual trae salvación Y nos enseña A rechazar La impiedad Y las pasiones mundanas ¿Quién nos enseña A rechazar La piedad La pasión La impiedad Perdón ¿Quién es que nos enseña A rechazar Las pasiones mundanas? Es La gracia La gracia Mire yo le voy a decir Algo Usted y yo Si somos honestos Hay momentos En los cuales Se nos dificulta Grandemente Rechazar Las pasiones mundanas No sé Yo trato de ser Un predicador Bien Transparente ¿Verdad? No puedo No sé Traer un evangelio Como Inalcanzable ¿Verdad? Porque yo tengo Veintitantos De estar en este asunto Y sigo teniendo Pasiones mundanas ¿Verdad? Sigo teniendo Pasiones Así como usted Y cuando esa Situación Viene Y emergen Emergen A veces Pasan por Labs Por bastante Tiempo Pero a veces Emergen Porque se activan Con algo exterior Y cuando eso Sucede Yo antes Me escandalizaba Dios mío Y otra vez Este pensamiento Y otra vez Este deseo Mundano ¿Verdad? Antes me escandalizaba Pero ahora Después de que comprendo Tito 2.11 Digo Bueno Es la gracia Es la gracia La que nos ayuda A dominar Las pasiones mundanas Es la gracia La que nos ayuda A rechazar La impiedad Para poder vivir Con dominio propio Dice Tito 2 Del 11 al 12 Entonces ¿Qué es lo que le quiero decir? Cuando usted Este en este camino Que es la puerta estrecha Y el camino angosto Cuando usted vaya caminando En esto Y usted va madurando También va a madurar En esto Escúcheme Escúcheme lo siguiente Que sus propias debilidades No lo alteren Que sus propias debilidades No lo escandalicen No se angustie Sepa que Dios Lo llamó De esa manera Ahora Una cosa es Que no se escandalice Y otra cosa es Que se acomoden Esas debilidades Entonces ¿Qué nos aconseja Hermano Alex? Bueno Número uno Que lo trate Con sobriedad Y número dos Que gestione Gestione en la gracia De forma práctica Que es Que vaya a su altar personal Agarre esa situación Y póngala en la gracia Dígale Padre Vengo a pedirte Que por tu gracia Me des la fuerza La facultad La habilidad De rechazar Las pasiones mundanas Según Tito Dos once Es un argumento bíblico Es una oración Fundamental En argumento bíblico Por la gracia Dame ese poder Para rechazar Las pasiones mundanas Y eso es lo que hace Que las cosas funcionen ¿Qué es lo que hace? El poder Que viene del Espíritu Santo Para caminar en santidad No es el dominio Del hombre solo No Es el poder Que viene del Espíritu Santo Que trae El El fruto El don Del dominio propio Hechos 17 30 Me dice algo Que a mi Me gusta Me asusta Y me gusta Me gusta Y me asusta ¿Verdad? Me gusta Y me asusta Y es la macrotumia Es algo que vengo hablando De un tiempo para acá Dice Pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda A todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan ¿A qué manda Dios? A que se arrepientan ¿Por qué lo está diciendo? Porque ya pasaron Los tiempos aquellos De la ignorancia Ahora la mayor parte De la humanidad Conoce el mensaje De salvación Ahora Con la globalización Usted pone ¿Qué significa la salvación? Le salen ahí Mensajes de dos minutos Que se le explican Al hueso Prácticamente El mensaje De salvación ¿De qué se trata? Voy a tratar De explicárselo Al final Entonces Dice aquí Los llama A que se arrepientan Por cuanto Ha establecido Dice el versículo 31 De Hechos 17 Un día En el cual Juzgará con justicia Por aquel varón A quien designó Dando fe a todos Con haberle levantado De los muertos ¿Qué es lo que está diciendo Nuestro Señor Aquí a través Del escritor de Hechos Que hay un día Establecido Para el juicio Por eso Yo le vengo a decir Con bastante Educación Con mucho cuidado Yo no soy De esos predicadores Que arremeten Como que si ellos Fuéran santos ¿Verdad? No De ninguna manera Yo soy igual que usted Tengo las mismas pasiones Suyas Las mismas que tuvo Pablo Y las que siguen Teniendo la humanidad Pero lo que si creo Que tenemos de diferente Los nacidos de nuevo Es que hay algo De temor de Dios Ahí Hay algo de temor Que nos dice Hay que buscar Estar a cuentas Con Dios Lo más posible Hay que buscar Y tener Una vida En armonía Con lo que Dios quiere Es fácil No, no lo es Pero la Biblia dice Toma tu cruz Cada día En Lucas Dice Cada día Toma tu cruz Y sígueme ¿A qué se refiere Tomar tu cruz? La cruz es un instrumento De muerte Bueno Se refiere De forma puntual Haz morir Aquellas cosas Que desagradan a Dios Cada día Hermano Alex Pero yo la maté La semana pasada El miércoles El jueves resucitó El sábado Vino con otras tres El domingo Andaban como veinte Atrás de mí O sea Yo lo entiendo Así es esto Pero ¿Qué es la victoria Del creyente? Que cada mañana Tome su cruz Para matar Todas esas cosas Que lo alejan De la armonía Con el Espíritu Santo Esto es lo que nos hace Sensatos Delante de Dios Mire Usted y yo No nos tenemos Que congraciar Con nadie En el mundo Con nadie Ni con los detractores Ni con los de nuestra iglesia No, no, no Usted Con quien tiene que congraciarse Es con Dios Traiga cada mañana Sus batallas Traiga cada mañana Sus errores Sus pecados Tráigalos Tráigalos delante De Dios Y dígale Señor Aquí pongo mi cruz Y crucifico Todos aquellos pecados Que me abordan Que me alcanzan Todos los días No importa Si ese pecado Vuelve a florecer En el futuro Pero nuestra responsabilidad Es llevarlo A la cruz Cada mañana Vamos a orar por eso Padre En el nombre de Cristo Tú conoces Cada creyente Honesto Que sabe Que el pecado Le alcanza Señor Te ruego Que nos enseñes A comprender Esa gracia Que dice Que cada mañana Estamos estrenando Misericordia Dígale Gracias porque Tú nos das A estrenar Misericordia Cada mañana Ayúdanos a comprender Que hay una cruz Donde nosotros Podemos crucificar El pecado Ayúdanos Padre A poder caminar Livianos A caminar livianos Te pedimos perdón Porque a veces Nos escandalizamos Por nuestros propios Errores Sin embargo La sangre De Cristo El poder De la cruz Es más grande Que cualquier error Humano En el nombre De Cristo Gracias Padre En el nombre De Jesús Amén Y Amén Quiero leer Un texto final Romanos 3 23 Romanos 3 23 Y voy a leer Hasta el final Aquí Dice Todos pecaron Y por eso No pueden participar De la gloria De Dios Romanos 3 23 Es uno de los textos Más tristes Sigue así de claro Más tristes Más confrontativos Más amenazantes De toda la escritura La persona Que tiene un poquito De revelación De lo que esto significa Sabe Que esto es grave Lo que estoy leyendo Romanos 3 23 Es una De los asuntos Más graves Que hay No estoy siendo Dramático No estoy llevando Las cosas A un punto Exagerado Dice aquí Todos pecaron Y por eso No pueden participar De la gloria De Dios Es una realidad Espiritual Pero hay algo Que revierte Esta Esta noticia Dolorosa Y es Que todo aquel Que está en Cristo Jesús Todo aquel No hay condenación Para los que están En Cristo Jesús No hay condenación Para los que se unieron A Cristo Jesús No hay condenación Es decir Aunque hayamos pecados Si podemos participar De la gloria de Dios ¿Por qué? Porque hay una limpieza Hay una propiciación Le dice la Biblia Propiciación Es que alguien Tomó su lugar Para pagar el precio Que usted tuvo que haber pagado Entonces Aunque todos pecaron Si hay una propiciación Y después dice Dios por su generoso Amor Romanos 3.24 Aprueba a todo Gratuitamente Es un regalo de Dios Hecho posible Porque Jesucristo Lo hizo necesario Para librarnos Del pecado Que hermoso esto 3.25 Romanos Dios ofreció A Jesucristo Para hacer posible Por medio de su muerte El perdón de pecados El perdón Se recibe A través de la fe Él ofreció A Jesucristo Como sacrificio Para demostrar Que Él Siempre es justo En lo que hace Y lo demostró En el pasado Cuando en su paciencia Pasó por alto Los pecados De muchos Y también Ahora Al aprobar A todo aquel Que cree En Jesús Que confía En Jesús Termino con esto No crea usted Que ha sido gratis El beneficio Que recibimos Estamos gozando De un beneficio ¿Cuál es? Si tuviéramos un poquito Que se nos expandiera La conciencia Saltaríamos De alegría De comprender Cuál es el beneficio Cuál es No vamos a ir Al infierno Si tuviéramos un poquito De vislumbre De lo que significa El infierno Y lo que es Salvarnos De entrar En ese lugar Espantoso Creo que no No caminaríamos Igual No caminaríamos Igual Lo que poco Que uno logra ver Ahí en escritura El infierno Es un lugar De tormento Perpetuo Escuche Tormento Perpetuo ¿Sabe cuál es El tormento Más espantoso Que un ser humano Puede recibir? La separación De Dios Se separa de Dios Esa es la segunda muerte Se separa de Dios Perpetuamente Y hay un tormento En el alma Tremendo Yo creo que Mire A mi ni me gusta Hablar de esto Pero es una realidad Espiritual Y es algo Que va a suceder Bueno Es algo que Espera A las personas Que caminan Por la puerta ancha Así dice la Biblia El que anda Por la puerta ancha Donde no hay Restricciones No hay sacrificios No hay cruz En esa puerta ancha Su destino Es destrucción La destrucción De la segunda muerte Pero La buena noticia Es en esta Transmisión Quiero dejarla bien Puntual No importa Escúcheme esto Por favor Con esto termino No importa Lo que usted haya hecho No importa Cuán mal Usted Se haya conducido En su vida Si en este momento Hay una vislumbre Una visitación Y usted encuentra El espíritu De arrepentimiento Usted logra decir Señor Perdóname Por lo que he hecho Ayúdame A poder convertirme Es arrepentimiento Y conversión Son dos hermanas Gemelas Me arrepiento Después viene la conversión Usted entra en una dimensión Donde Dios le dice Ven Ven Yo te voy a procesar Yo voy a meterte En un lugar Donde te voy a limpiar Gradualmente En una santificación Progresiva Para llevarte A una estatura Que la Biblia le llama Que es la del varón perfecto A una estatura Para que puedas Entrar en el reino En el reino No hay variación No hay nada Que esté distorsionado E incompleto Ahí todos somos Dice la Biblia Teleios Teleios es madurez Es el estado completo Entonces Vamos a orar en ese sentido Padre En el nombre de Jesús Vengo delante de ti Mira cada persona Que esté escuchando oración Que de alguna manera Dios mío En esta transmisión Estás produciendo en ellos El milagro Del nuevo nacimiento Derrama Sobre sus vidas Mi Dios En la convicción De pecado Que venga el compungimiento Que venga Dios El espíritu De metanoeo Señor Para que cambien Su manera de pensar Te ruego mi Dios Que a través de esta transmisión Quites toda condenación En su mente Todo Señor Aquel juez Que está internamente Diciéndole que son malos Quita toda condenación Y que venga el espíritu De alivio Sobre sus almas Que sepan Que tú Señor En tu gracia Los perdonas Y los restauras Te ruego mi Dios Que venga un espíritu De salvación Sobre cada persona Que está Escuchando O viendo oración Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hermoso Espíritu Santo Gloria a Dios Gracias por su Sintonía Lo esperamos Cada lunes y miércoles En hora acción Y también a través De las plataformas digitales De la Iglesia de Beneser Hasta la próxima Hemos levantado Nuestro clamor Y nuestras oraciones Han subido Delante de su presencia Estéreo más presentó Oración Levantando un altar de oración A nuestro Dios De la Iglesia de Beneser